Estoy enamorada de la vida. Susana, comienza usted. No, que Susana, usted quiere ponerme berraca esta mañana porque... Es a Mayrubi Palma. Mi mamá me llamó Susan Elizabeth Castillo, no Susana. A ti me lo acaba de decir hoy. Dile Susana, dile Susana. Ay, Hugo, no caigan desgracias. Usted no sabe, usted no sabe lo que haría. Mire, el señor Ricardo Martinelli subió este tuit. Esto fue como el martes. Lo que pasa es que yo quería tener todos los elementos, Félix Tijerino. Ve volteándote así como una grúa. Eso, Félix, con tus botas tú vas a poder hacerlo. Y dice, hay una persona, detrás de ti está clarito, que decía ser allegada. Pero se pasaba llevando bochinches al norte. Decía que ayudaba, pero en realidad solo perjudicaba. Y hacía negocios. Hizo fiestas. En empresas. Por eso no le convenía. Saliera nunca. Está pillado. El señor Ricardo Martinelli Berrocal. Félix y sus botas. Está tomando posesión de sus empresas, Hugo. Hicieron festín, dice. Es lo que me dice el cuervo de tres ojos. Mire, tanto así que el hombre se emberracó el miércoles. Y cuando entró a sus supermercados dijo, ¿dónde están las maquinitas de los peluches? Quiero mis máquinas de peluches. Esto es una tradición familiar. ¿Quién me quitó las máquinas de los peluches? Mire, si hay una cosa que me encanta del señor Martinelli, él es como yo, usted sabe, ordenando y por ahí mismo viendo. Es verdad, él tiene cosas buenas. Esa es una de esas. Le pusieron la maquinita de peluches. Pues las máquinas de peluches ayer estaban. ¿Por qué? Porque mire, Lucas de verdad se metía en esos carritos y echaba 50 centavos para sacar los peluches. Usted nunca los ha visto. Y no sacó. El héroe nacional a veces no podía sacar el peluche. Pero bueno, el hombre está tomando control de sus empresas y dice que va a poner orden. Va a poner orden porque él no va a permitir que le dañen sus empresas. Así que después va con el partido, pelen el ojo, que el cuervo de tres ojos me tiene información en la mañana, en la tarde, en la noche. Gracias, cuervito. Me voy con el bochinchito. Número dos. Ay, ¿de qué era el bochinche número dos? Ay, no me acuerdo las imágenes de la ciudad. ¿Qué es esto? Ah, del seguro social. El seguro social, sí. Sí, es que estaba de muy arriba. Oiga, Hugo. El pajarito azul. Bueno, que ya tengo un sonido nuevo, póngamelo, por favor. El pajarito azul me dice, susú, 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 susú. A ver si sale el pajarito, susú. Le han subido los salarios a una cantidad de gente que no tiene esa idea. Esto va a explotar. Mire, de hecho, me había dicho esto el miércoles, pero no le había parado bola al pajarito. Y ayer, cuando veía la conferencia de prensa, dije, guau, tiene los nombres. Personas que ganaban 1.200 y ahora están en 5.000, Hugo. ¿Usted le han subido así el salario? ¡Oh! De 1.200 a 5.000, Felic Tijerino, que tu jefe te haga ese aumento. ¿Cuántas botas como esas se compraría? Pues eso era lo que supuestamente pasaba en el seguro. Esto va a investigarse. Cuidado con toda esa gente que le subieron el salario y que quedan peor que como estaban antes. Me voy con el bochinchito. Número tres. Oye, se ve joven ahí, Saúl Méndez. ¡Epa! Esa foto de cuándo es, Hugo. ¡Y hasta se ve flaco! No, él ha bajado de peso. ¿De verdad? ¿Cómo en las elecciones? Está en shape, está en shape. Él está en shape. ¿Así como usted? Fit, fit. Ah, fit. Fit, fit. En shape, yo parece que era en shape, como el milkshake. No, 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 en shape. En shape. El señor Saúl se religió en el Suntra. ¿En serio? De verdad, pero escúchame. Eso no me... Le voy a explicar algo. ¿Por qué me lo cuentas? Yo me pregunto si es que no hay más personas. Hombre, sí, hay una dirigencia... Pero la cosa es entre Saúl y Genaro. No, ya Genaro no, es Saúl. Bueno, pero ya pasó, porque antes era Genaro, 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 como si estuviera andando en la fiesta budista, ¿no? Ahora es Saúl, 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 Saúl. He terminado los 80. Felicidades a Saúl por su reelección. ¿Quiere venir a Radiografía? Anótenlo de ahí, por favor. Anótenlo en la lista de espera. ¿Por qué comenzamos, directora? A Susan, Susan, mira. Susan, todavía. ¡Ay, oiga! ¡Mire, aplauso! Ya está, se me había olvidado. Me encanta que el jamón de Navidad y de Año Nuevo va a ser nacional. No voy a entrar en el tema de que si subsidio, que si hay cosas aquí que no se tienen que subsidiar. Hay gente que no come pavo ni jamón porque no le alcanza y compra pollo. Y ni siquiera compran el pollo entero. Compran media libra de alita, media libra de muslo. Y lo que perdemos de vista cuando hablamos de que se subsidia al productor nacional y a, bueno, prefiriendo que venga de fuera, es que eso que viene de allá, viene dompeado de allá y viene subsidiado de allá. Es decir, nosotros le pagamos desde acá el subsidio, pero al campesino de fuera, en vez de pagárselo al nuestro. Bravo a Almida y a Lima. Muy bien. 100% de los jamones que va a vender el Lima en esta Navidad son 100% nacionales. He dicho. He dicho y a mí me encanta el jamón, con bastante azúcar morena y cranberry. Bienvenida al club. Oiga. Esto que está apareciendo en redes, si a usted no le ha llegado, búsquelo, por favor. Y me escribe y yo se lo voy a mandar, porque la bancada independiente de la asamblea está publicando el personal que está necesitando para actuar en grupo. Sí. Está necesitando un economista. Aplauso, Hugo. Aplauso, por favor. Sí. Está necesitando un economista, por ejemplo. Y entonces, mandan la nota y ahí te dicen. Está el perfil. Está el perfil de a quién están necesitando. Y bien por eso. Título universitario. Cinco años de experiencia. Sí. Capacidad de investigación. No, no, y te dice que el índice académico sea mínimo entre 2.5 a 3. Bravo por los independientes. Bien por eso. No, y bien porque escuchan consejos. Ustedes se acuerdan que aquí tuvimos y le dijimos. Y ahí está metido Raúlito, ¿verdad? Le dimos la asesoría. Están todos. Le dimos la asesoría. Qué bueno. Le hagan una cosita en el grupo. Así hacen más con menos. Se comparten los asesores. Qué bueno. Y qué bien que escucharon. Qué bien, qué bien, qué bien. Así que ya lo saben, los economistas están buscando la bancada independiente. Vamos con lo siguiente. Esto es la cinta costera. Usted sabe que la cinta costera tiene un defecto de nacimiento. No está en manos de quien debe estar. ¿De veras? No, claro. Está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Cuando hizo un área verde de recreación, etcétera, y han pasado dos alcaldías y no han podido recuperar eso para la alcaldía. Pero dice el alcalde, que ya le mandó su nota, que él quiere la cinta costera para la alcaldía. La uno, la dos y la tres. La quieren, bueno, no, la vial, la que es el puente este, no. Él quiere la... ¿Por qué no la agarra toda? Sí. Claro. Es que quiere un pedazo. Eso va a generar confusión, ¿no? No, 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 no. No es necesario. Pero la otra sí es vial. La otra es netamente vial. Pero que la mantengan, que la limpien, que la... Hay un contrato. Las cuestiones de la... ¿Cómo se llama? Uno toma la fuente, sirva, todo eso. Bueno, es que antes Odebrecht era la que le daba mantenimiento. Ya eso lo tiene otra empresa. Pues no le da mantenimiento. Debería tener el mismo nivel y la misma calidad o superar a Odebrecht en eso. Pero bueno, lamentablemente no es así. Y eso sí está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Pero en fin, qué bien. Porque ahora viene, usted sabe, ¿no? Viene la playa, ¿no? Digital Marketing, wow. Que no la vamos a poder usar desde el principio, pero bueno. Qué cool, esto me encanta. Research. Research. Sí. Usted sabe que... Y por qué eso se mezcla con la asamblea, no con patina, Hugo. Porque, ¿cómo que no? Si tiene especialistas en branding, en marketing, etcétera, etcétera, de Argentina, de México, etcétera. Tienen contratos en la asamblea. ¿Para qué? No he visto nada de cambio. Bueno, he visto que varios diputados ahora me siguen en Instagram. ¿Sí? Iba a hacerle capture a las cosas, pero dije nada. Nada. Si me sigue dereguita, obvio. O sea, subo, ¿no? Pero un diputado, nada que ver. No, no, yo sí. Yo respeto mucho a los diputados. Pero, mire. Y usted me está diciendo que yo no los respeto. No, no. No, lo que pasa es que yo... Yo no bloqueo a nadie ni nada. No, yo sí bloqueo, pero no he bloqueado a ningún diputado, pero ahora me siguen. ¿Ah, sí? Varios. ¿Eso es bueno o es malo? Nada igual. Pero ese no es el punto. Tienen esta contratación ahora porque quieren mejorar su imagen. Mejorar su imagen. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que va a tener resultado? Miren, pueden traer a Mark Zuckerberg para que le haga la estrategia de Facebook. Pero si se portan mal, eso no sirve absolutamente de nada. Recuerde la frase que siempre digo en esta mesa del señor Pisolante. Lo que hagas tiene que sonar tan duro que no sea necesario que hables para que digas lo que estás haciendo. Así que es simple. Usted sabe que yo me dedico también a dar media training, ¿no? Y hay un... ¿Y por qué no lo buscaron a usted, Hugo? Y buscaron a pura extranjero. Oiga. Bueno, usted es extranjero también. Hay un módulo que dice haga que le crean. ¿Usted sabe cuál es el punto número uno de haga que le crean? Y esto es gratis, mire, se lo doy gratis. Diga la verdad. Suso, ahí se... Pregó la vaina. No, 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 créame. Les va bien si dicen la verdad. Bien a los asesores de Argentina, de Colombia, de todos los países. Lo principal es que tienen que decirle a su cliente, hagan, porque de nada sirve todo lo que invierta. Y ya se sabe cuando en redes todo es publicidad. Lo orgánico, la gente ya es demasiado experta. Entonces hay que hacer. ¿Usted quiere revivir los bochinches? Contratar a Hugo de media training. Reírse. Escuchar mis pajaritos. Publicidad gratis. Esos pajaritos que van a escuchar desde hoy son los que me reciben en la mañana al salir de mi casa. Usted se va a Met Congo. Es totalmente gratis. Le tengo un bochinche de los pajaritos. Esa es una serenata que contrata al héroe nacional. Ya lo sé. Contrata a los pajaritos para que canten ahí. Y también le tiene uno que le viene a cantar a la oficina, ¿verdad? Exacto. Ese es papadíos. Ese es el que me los manda. Sí, claro. Usando al héroe nacional que contrata a los pajaritos. Nos vamos a la pausa, señores. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.